Yo pensaba que era todo Una aventura Que era fácil comenzar De nuevo a andar Que no había nada Que importara mucho Si quería En este juego yo ganar En la vida Alguno pierde y otro gana Y el amor es una guerra O casi igual Y si el alma deja hielo Entre las manos Tú serás Tú serás Como un águila Que atrapa a las estrellas Por querer volar Que rompe el infinito Con su soledad Que cada vez más alto Llegarás Como un águila Que siempre estarás hecho Para así triunfar Que fuerte y orgullosa Siempre llegará A donde vaya el viento Volará Y en el sopro de un instante Que todo cambia Y a la vida Que tenías No es igual Y a la hora Se te escapa De los dedos Se te hace muy ingrato Como el despertar Como un águila Que atrapa a las estrellas Por querer volar Que rompe el infinito Con su soledad Que cada vez más alto Que cada vez más alto Llegarás Como un águila Que siempre estarás hecho Para así triunfar Que fuerte y orgullosa Siempre llegará A donde vaya el viento Volará Volará Como un águila Que atrapa a las estrellas Que atrapa a las estrellas Por querer volar Que rompe el infinito Con su soledad Con su soledad Que cada vez más alto Llegará Como un águila Que siempre estarás hecho Para así triunfar Que fuerte y orgullosa Siempre llegará A donde vaya el viento Volará Como un águila Pequeño amor Mi gran amor Inmenso como el cielo Ardiente como el sol Pequeño amor Mi gran amor Inmenso como el cielo Ardiente como el sol Pequeño y dulce amor Yo te amo tanto Porque en tus labios Hay mucha dulzura Recibo en cada beso Que me ofreces Un mundo de emoción Y de ternura Pequeño amor Mi gran amor Inmenso como el cielo Ardiente como el sol Pequeño amor Pequeño amor Mi gran amor Inmenso como el cielo Ardiente como el sol Ardiente como el sol Pequeño amor Pequeño amor Mi gran amor Mi gran amor Inmenso como el cielo Ardiente como el sol Ardiente como el sol Dejame Dejame Pequeño amor Acariciar tu pelo al viento Como ayer Déjame Dejame Reconquistar tus besos Otra vez Dejame Ir a tu encuentro Dejame Dejame Déjame, escribirte besos y hablar de mi amor Déjame, mirar atrás y volver a comenzar Déjame, decirte que te quiero, déjame Déjame, déjame Amarte como antes yo te amé Y acariciar tu cuerpo pie a pie Y hacerte mi mujer Déjame, estar contigo hasta el amanecer Y compartir la dicha de este amor Las penas y el dolor Oh, 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 oh Déjame, decirte que yo nunca te olvidé Déjame, decirte que yo nunca te olvidé Déjame, contarte que mis sueños siempre te busqué Déjame, andar contigo de la mano Déjame, déjame Déjame, amarte como antes yo te amé Y acariciar tu cuerpo pie a pie Y hacerte mi mujer Déjame, déjame, estar contigo hasta el amanecer Y compartir la dicha de este amor Déjame, las penas y el dolor Déjame, amarte como antes yo te amé Déjame, amarte como antes yo te amé Y acariciar tu cuerpo pie a pie Y hacerte mi mujer Déjame, estar contigo hasta el amanecer Y compartir la dicha de este amor Las penas y el dolor Déjame, amarte como antes yo te amé Déjame, amarte como antes yo te amé Y acariciar tu cuerpo pie a pie Ya me perdí Ya me perdí por tu amor No lo voy a negar Que por tu amor Me estoy muriendo Ya me perdí Ya me perdí Por tu amor No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar Que por ti Estoy sufriendo Estoy sufriendo Y ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí Por tu amor No te pude olvidar Y ya no ves, estoy volviendo Ya me perdí, ya me perdí por tu amor Por tratar de cambiar, terminé enloqueciendo Cuando de tu vida me alejé Y a otros labios le entregué aquellos besos Qué distinto se me hizo tu sabor Qué distinto Cuando de tu lado me alejé Y a tu amor acariciaba con mis manos Qué distinto se me hizo tu sabor Qué distinto Ya me perdí Ya me perdí por tu amor Cerré los ojos y traté de no pensar En tu forma de querer En tu forma de besar Ya me perdí Ya me perdí por tu amor Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos O dar gracias a la vida O dar gracias a la vida Qué suerte Él me dice que en sus sueños Soy vacío que se esconde Él me perdí por tu amor Como la primera noche Como la primera noche Como el día que despiertas Y se duermen Él me dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que en sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor como una hoguera se despiende Él me dice que en sus sueños Va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Que alimenta la ansiedad de temerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielos Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que en sus sueños Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielos Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que en sus sueños Soy vacío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta Como el día que despierta Y se duerme Ella dice que en sus sueños Aparezco antes que todos Antes de cerrar los ojos O dar gracias a la vida Que suerte Él me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielos Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielos Gracias a la vida por tenerte Oh cielos Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Oh cielos Gracias a la vida por tenerte Que si mi amor se muere A tu ser Te vi entre la gente, fue fugaz, igual que un disparo Tu rostro vi, creí, morí, pero te veías tan feliz Mis ojos nublaste de rencor, sin hacerme daño Ayer te vi, te vi, te vi, y no eras la misma que se fue Partiste de niña y volviste mujer ajena Ayer te vi, te vi, te vi, y no descubriste mi pesar Estabas de espaldas sin sentir correrme de pena Si navegar fue temporal, un viento de nieve, un atrapar Urgencia de nada, un derrotar, lo siento y te llamo Ayer te vi, te vi, te vi, y no eras la misma que se fue Partiste de niña y volviste mujer ajena Ayer te vi, te vi, te vi, y no descubriste mi pesar Estabas de espaldas sin sentir morerme de pena Qué tonto fue negarme a hablar Quizás un pecado sin pensar Solo y cansado, miro atrás, volviendo a tu lado Ayer te vi, te vi, te vi, te vi, y no descubriste mi pesar Mírame de frente y sin mentiras Yo sé que estás buscando la salida Sé que no me quieres como antes, ya lo sé Tu amor está tocando a despedida Mírame de frente y sin mentiras Suceden estas cosas en la vida En nuestro zona moda todo fuego y se apagó No es culpa de uno de los dos Se acabó Y no vale buscar la razón Se acabó, se murió este amor Es mejor que me digas adiós Yo te quiero y tú no, no, no Dices que detrás de ti no hay Nadie Que no hay otro amor y te lo creo Que se confundió tus sentimientos Y es mejor un poco de silencio No te digo adiós, digo hasta pronto Además de amarte, soy tu amigo Y si a la distancia vuelves a pensar en mí No dudes en venir No dudes en venir, que yo te quiero Se acabó Y no vale buscar la razón Se acabó, se murió este amor Es mejor que me digas adiós Yo te quiero y tú no, no, no Se acabó, se murió este amor Se acabó, se murió este amor Es mejor que me digas adiós Yo te quiero y tú no, no, no Se acabó, se murió este amor Se acabó, se murió este amor Es mejor que me digas adiós Yo te quiero y tú no, 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 no Se acabó, se murió este amor 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 Poco a poco te alejaste de mi vida Y en silencio decidiste la partida Y pensabas que yo no lo comprendía En tus ojos claramente se leía Que tu alma era distinta de la mía El amor no convertía noche en día No importaba si tus manos eran mías La distancia cada vez en ti crecía Amiga, no soy un tonto más Si yo fui el ladrón que fabricaba sueños De cartón aquel que te robó Tu primer beso de amor Amiga, no digas nada ya Porque tu piel conoce demasiado bien Toda mi piel Y yo fui la estación de tu partida Cada vez que yo te amaba tú fingías El amor que yo te daba te valía Y en engaños convertiste tu guarida Tu cuerpo y tus caricias me mentira Amiga, a la vez no soy Marcel inocente Aquel loco que inventaba fantasía Amiga, puede ser un animal Puede ser un animal indiferente Al que importa poco o nada tu mentira Amiga, no soy un tonto más Yo fui el ladrón Que fabricaba sueños de cartón Aquel que te robó Tu primer beso de amor Amiga, no digas nada ya Porque tu piel conoce demasiado bien Toda mi piel Y yo fui la estación de tu partida Amiga, no soy un tonto más Amiga, no soy un tonto más Yo fui el ladrón Que fabricaba sueños de cartón Aquel que te robó Tu primer beso de amor Amiga, no digas nada ya Porque tu piel conoce demasiado bien Toda mi piel Y yo fui la estación de tu partida Amiga, no soy un tonto más Yo fui el ladrón Que fabricaba sueños de cartón Aquel que te robó Tu primer beso de amor Amiga, no soy un tonto más Amiga, no soy un tonto más